Y ahora le dio a lo más profundo del jardín izquierdo la bala, oh mi Dios, monstruoso home run para Junior Lake, segunda carrera para las estrellas, súmale una carrera a tu estilo gigante intacto a home con gelatinas Eco-Gel, una para cada ocasión. Bueno, a la liga dominicana de baseball, cuando vaya a subir este home run, agréguenle, está haciendo una carrera, porque así se responde a lo que Osvaldo Rodríguez Uncar ha estado hablando de Junior Lake, que está teniendo una gran temporada, incluyendo la regular y esta semifinal. Las estrellas están descontando, hay que descontar y respaldar esa buena labor de Iván McLean y un pichón que vino en la zona, y ahí está el backflip, y ahí está el home run de Junior Lake. Bueno, el juego está ahora a cinco carreras por dos, a ustedes ahí lo lejos que fue esa pelota. Águilas y Baeñas ganando en el Julián Javier. Bueno, está sacando un batazo del modo profundo que está buscando atrás y ahora sigue atrás cerca de la pista, ante seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Un ron enorme de Melky Cabrera y las águilas. Se van delante en este tercer episodio, cuatro vueltas por cero. Jorron presidente, pelotero hasta la tambora, Matríguez. Un palo enorme desde que salió. Yo no sé si Moisés pensó que tenía alguna oportunidad, corrió fuerte por el jardín de la derecha, pero lo que consiguió Melky Cabrera aquí, ofensivamente fue una gran pieza, un buen picheo, que seguramente estaba esperando. Por eso el buen contacto y ahora Dirti se mete y anota. Ya ustedes vieron entonces estas tres...